Muy buenos días a todos y a todas, a los profesionales de los medios de comunicación por acompañarnos y también al alcalde de Palencia por estar hoy con nosotros y al delegado territorial. Hemos mantenido una reunión, un consejo de dirección y ahora queremos atender a los medios de comunicación para desarrollar y realizar un consejo de dirección abierto. Es el segundo que desarrollamos, que realizamos desde la consejería, consejo de dirección abierto. El anterior fue en Salamanca y este lo hemos querido celebrar en la ciudad de Palencia. Ustedes saben que una de las prioridades del gobierno de Juan Vicente Herrera es mejorar e impulsar la calidad de la política y qué mejor forma que hacerla a través de iniciativas vinculadas a la transparencia y al gobierno abierto. Un gobierno abierto que es lo que pretende ser el gobierno y lo que es el gobierno de Castilla y León con tres pilares fundamentales que desde la consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades pues son pilares en los que asentamos nuestro trabajo diario, desde la propia transparencia a través de la comunicación de nuestras diferentes iniciativas y a través de la participación también de los diferentes sectores, entidades que hoy están aquí convocados porque nuestro trabajo diario es de muchísima participación con las entidades del tercer sector de acción social y por lo tanto hoy también hemos querido dar esa participación a las entidades de Palencia y como no desde la cooperación y la colaboración conjunta, tanto con las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones y también con la iniciativa pública, la iniciativa privada. Esos son los grandes pilares del gobierno abierto que como digo desde la consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades pues utilizamos en todo nuestro desarrollo de nuestras políticas, no solo desde ahora sino desde hace tiempo y a través bien de los órganos de participación que existen, que tenemos dentro de la consejería y en el día a día en reuniones de trabajo con las diferentes entidades del tercer sector porque impulsamos nuestras políticas siempre en colaboración con estas entidades. ¿Y por qué es positivo? Pues yo creo que es una forma de trabajar muy positiva que enriquece, que aproxima también a los ciudadanos como no nuestras políticas de tal forma que puedan participar el gobierno abierto a través del cual cualquier ciudadano puede participar en un plan, en una estrategia, en una ley yo creo que es la voluntad del gobierno regional de acercar nuestras políticas, nuestras iniciativas a los ciudadanos y que a su vez si ellos participan de una manera activa en nuestros planes, estrategias y leyes a través de gobierno abierto pues lógicamente se sentirán mucho más vinculados a las políticas que desarrollamos y daremos mayor participación y a su vez pues haremos unas políticas mucho más próximas, mucho más cercanas, mucho más reales y mucho más pegadas a los ciudadanos, a las personas, a la gente y en una consejería como la nuestra pues aún más. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues queremos, como digo, hemos convocado a todo el tejido civil, a todas las entidades, asociaciones de Palencia y quiero agradecer al delegado por la organización del Consejo y al gerente territorial y que lo que queremos es abordar pues y dar a conocer pues las políticas que estamos desarrollando y que de manera más inmediata pues vamos a aprobar o vamos a poner en marcha al igual que hacer un repaso pues a nuestras grandes prioridades de gobierno, ¿no? Pues por ejemplo en políticas de mayores pues vamos a abordar pues el nuevo modelo de atención en mi casa y también una nueva estrategia, la primera estrategia de envejecimiento activo y prevención de la dependencia que estamos trabajando en el Consejo Regional de Personas Mayores y que estamos elaborando conjuntamente pero que queremos también dar participación a la sociedad civil de Valencia en persona. En el ámbito de la discapacidad pues tenemos ya presentado pero pendiente de aprobar el plan estratégico de igualdad para las personas con discapacidad consensuado con el CERMI o el nuevo modelo de atención también que fue aprobado en Consejo de Gobierno dirigido a las personas con enfermedad mental. Queremos también en el ámbito de la inclusión pues con la red de protección a las personas y a las familias pues consolidarla a lo largo del tiempo y por eso hoy también queremos exponer pues que queremos elevar la red de protección a las personas y a las familias a rango de ley porque queremos también garantizar como derechos subjetivos otras prestaciones que están contempladas dentro de la propia red de protección y garantizarla no sólo para épocas de crisis sino durante todo el tiempo. O desde el ámbito de la igualdad de oportunidades vamos a seguir incidiendo en el modelo violencia cero en el que saben que estamos trabajando. Hoy mismo se están formando profesionales de los CEAS en Aguilar de Campó aquí en Palencia que hemos formado a más de 900 a lo largo de este año en el ámbito del modelo de... en el nuevo modelo que estamos implantando a 900 profesionales de referencia de toda Castilla y León y estamos también formando a los abogados del turno de oficio de Castilla y León unos 600. Estamos trabajando muy intensamente para implantar un modelo para que cada mujer víctima de violencia de género tenga un profesional de referencia. En el ámbito de juventud, pues también la estrategia de juventud tendrá un espacio hoy porque queremos presentarla también en breves fechas, una estrategia de impulso joven y donde queremos sobre todo que los jóvenes participen en las políticas y en las iniciativas de los jóvenes. En definitiva, lo que pretendemos es dar participación de las iniciativas más inmediatas que estamos poniendo en marcha, que sean conocidas y que se pueda también trabajar. Vamos a escuchar, que no solo venimos a exponer, sino venimos sobre todo a escuchar y abrir un diálogo con la sociedad y aproximar también nuestras políticas y nuestras iniciativas al territorio. Gracias. 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 Gracias.